¿Qué tal gente? Les tengo una muy buena noticia ya que tenemos nuevo canal, así es, escuchaste bien, nuevo canal el cual estará enfocado en suculentas, específicamente cactus y suculentas, ahí encontrarás cuidados, reproducciones, podas, fumigaciones, sustratos, ubicaciones, climas, floraciones, absolutamente todo, todo, todo de las suculentas y también de los cactus, el canal ya se ha abierto, ya encontrarás contenido en dicho canal, el cual se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción, si tienes problemas con alguna suculenta o quieres aprender cuidados de alguna suculenta, recuerda ve y visita ese nuevo canal que estará apareciendo aquí abajo en la descripción.